Hola mi linda gente, ya estamos acá de nuevo en lo que es el Hospital Bloom. Gracias a Diosito porque nos ha traído con bien y me acompaña Faye. Hola, 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 hola. En otro video más verdad, vamos a darle las gracias a Oneida por esta la visión que mandó para hacer el córnico esta parte. Y también me acompaña Blanquita del canal de Blanquita Acción Blogger. Hola, muy buenas tardes, Oneida, gracias por la visión que ha mandado para la visita. Te agradecemos de todo corazón. Fernando, así es pues, aquí estamos ya nuevamente en este lugar, pues gracias a Dios, ya estamos acá en la presencia. Y entonces, esta visión es gracias a Oneida. Oneida. Hola, muy buenas tardes, esperamos les guste este video, compartan, verdad, y den like. Ya saben, necesitamos, la idea es, la vista. Ustedes nos van a apoyar viéndonos nada más. Dándole un manita arriba es gratis. Eso seguro que usted va a meter a YouTube y va a ver el video. Así es que vamos a proceder a desinfectarnos. Y así es que, gracias, niña Oneida Jiménez. Como pueden ver, ya me eché a poquito más manita, porque vamos a tocar lo que son los tamalitos y los tampercitos de mamá. Gracias, Oneida. Gracias, Oneida, que de una ventilla. Gracias, Oneida. Bueno, ya que estamos todos, ya que estamos todos calipizados de nuestra mamita, vamos a proceder a esta entrega de los tamalitos. Gracias, Oneida. Gracias, Oneida. Gracias, Oneida. Muchas gracias. 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 No está fácil de quemar allá. Muchas gracias. ¿Quieres tomar? Gracias. Los de la abuela, pida. Los de la abuela, pida. Los de la abuela, pida. Los de la abuela. Los de la abuela. ¿Puede bajar la abuela? Gracias. 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 Y como voy a pedir para la abuela y le voy a pedir a su yapa. ¿Por qué no lo pide? Porque bajaron la abuela. Y una línea su yapa que baje, porque abramos los uno, no. Gracias. 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 gracias así es pues querida quiero decirle que muchísimas gracias por esta bonita bendición que mandó para hacer estos amalditos y muchos saluditos, bendiciones para toda su familia de parte de el canal del stack de Alex y que Dios la bendiga, hasta la próxima adiós